y hey qué onda cómo están gente de youtube bienvenidos a este vídeo y pues bueno espero que se esté escuchando bien porque no grabo como normalmente lo hago y hoy vamos a introducir una nueva sección espero que no sea otro intento fallido porque pues generalmente a nadie le le llama la atención este tipo de cosas pero pues yo quiero como que marcar un poquito la diferencia con esto no vamos a ver por qué es tan utilizada manjar o no que la hace especial que hace que tú elijas a la distribución porque es tan utilizada porque la vemos en tantos equipos y pues bueno comenzando con el punto número uno que para mí yo creo que sería el más importante es porque tiene el instalador calamares no es una derivada de arch linux y por ende pues el proceso normal pese a que ahorita ya está más automatizado con un script ya es más fácil ya es más intuitivo ya prácticamente todo lo hace el instalador soportaría un dual boot compatibilidad con efi y pues bueno yo lo atribuiría a que es extremadamente fácil de utilizar el punto número 2 sería la gran cantidad de drivers que posee ya previamente preconfigurada ya que normalmente pues los drivers de impresora los drivers de ethernet el wifi el soporte para características especiales de la laptop ya viene solucionado ya viene preconfigurado y pues eso es algo bastante bastante bueno porque hay muchos dolores de cabeza no esto también lo atribuiría un poquito a que vienen un tanto restringidos los cambios y eso pues yo creo que se agradece bastante pese a ser una distribución rolling release por naturaleza aquí vienen un poco más controlados en los ajustes que se pueden hacer incluso los del mismo sistema no se actualiza tan fácil tarda un poquito más pasa por otro filtro y pues esto hace que no rompa en general no nos da una estabilidad pues bastante bastante grande el punto número 3 sería la gran cantidad de sabores que tiene no simplemente de manera oficial como xfc sino los que vienen por parte de la comunidad que son un poquito más extraños exóticos por decirlo así como como budgie por ejemplo entonces pues por omisión tienes xfc y por parte de la comunidad tiene cinnamon tienes budgie y tienes y 3 y esto también sumándole un poco el que el que hay aquí desenfocan sumándole un poquito el que no hay que descartar que hay cosas que todavía se pueden instalar a la post instalación valgase la redundancia no es decir que si tú quieres algo un poquito más complejo como un awesome como un best pound o un escritorio en concreto como de pin o pantheon es posible pero ya requeriría un poco más de conocimiento acerca del tema y pues obviamente aunado a esto las aplicaciones que vienen preinstaladas en el mismo escritorio no esto lo hace sumamente buena porque ya está lista para utilizarse prácticamente entonces ya hay aplicaciones de todo tipo para audio para vídeo es para edición incluso el soporte para la webcam un navegador de internet terminal editor de texto y eso aplica para todos los sabores entonces creo que ese punto sería la la cantidad de variantes que hay o la diversidad en cuanto a manjar o el punto número 4 es porque es bastante popular no en cuanto a la comunidad es de las más grandes que hay incluso me atrevería a decir que por encima de en diabor o en diabor como muchos le dicen y esto es porque por muchísimo tiempo ha estado presente en el mundo de linux no entonces esto hace que sea una de las más antiguas o de las distros más antiguas que se tiene registro de hecho incluso compitió directamente con el antiguo antergos hace bastante tiempo y también ya estaba incluso desde atrás cuando todavía estaba sin arch no entonces toda esa como experiencia en cuanto a solución de problemas ha hecho que la documentación crezca de manera exponencial y por ende casi me atrevería a comparar la wiki de manjaro con la de arch la del arch puro del sabor original porque ya vienen las soluciones oficiales y las soluciones que también te estaría dando la misma distribución eso pues normalmente hace que también la asistencia sea un poquito más completa haya una solución a problemas más específicos y no de manera tan general y esto sumándole a que también hay una gran cantidad de comunidad en español y pues bueno hace un poquito más fácil el que el usuario llegue a la solución del problema y el punto número 5 sería que es de las pocas distribuciones que ya se pueden considerar una empresa o de calidad empresarial y esto es porque dejó de ser un simple sistema un sabor diferente una alternativa y ya cuenta con un poco más de recursos para permitirse determinadas opciones especiales no como tener equipos precargados con el sistema operativo incluso se llegó a sacar una versión móvil para para los celulares y pues otra parte también sería que es una de las distros que han recibido más fuente de ingresos por decirlo así y que le han permitido a tener pues oficinas propias tener soporte personalizado gente especializada y cambios que ya sean un tanto de mejor calidad o que estén por encima de la media entonces esto nos estaría asegurando una calidad más grande en cuanto a lo que nosotros podemos tener a comparación de otras distros que generalmente suelen ser por mero pasatiempo porque se les ocurrió una temática porque alguien quiso hacer un backup de su de su configuración y lo subió aquí realmente creo que todo está pensado para un objetivo en específico y pues esto hace que sea extremadamente versátil y sería prácticamente todo este son cinco puntos que yo destacaría realmente me gusta bastante yo pudiera añadir como como extra o como anotación de que si eres un usuario nuevo que no sabe tanto del tema pues te va a agradar bastante te va a gustar si tú eres una persona experimentada o que ya ha probado un arch puro lo más probable es que te desagrade porque ya entras sabiendo no y a veces ese tipo de añadidos lejos de sumar pues como que te estorban un poquito o si sientes ese tipo de restricciones en cuanto a cuando quieres cambiarle el kernel o algunas opciones del splash del arranque y personalización ya más específica pero pues bueno si ustedes quieren añadir algún punto tanto a favor como en contra coméntenlo aquí abajito y yo en cuanto pueda pues les respondo y pues bueno si tiene el apoyo que se espera pues igual y podemos contemplar otras distribuciones como por ejemplo ubuntu debian o incluso darle paso a otras derivadas no este pues bueno ahora sí que depende de ustedes y pues como ya no querían vídeos largos pues vamos a hacerlos ahora en este en este formato y pues nada más yo soy Satiel espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima bye